Clasificación complicada. Bueno, si analizo a los usuarios de mi marca, fui el mejor, pero puesto 11. El año pasado habíamos sido décimos en Viedma, que nos había costado bastante, este año estamos un poquito peor. Si analizo el transcurso del fin de semana, fue la mejor vuelta del fin de semana, así que no tenemos mucho para reprocharnos. Condición de pista complicada la del primer grupo, pero bueno, estaba Werner también que hizo la pole, ¿no? Bueno, tenemos que mejorar. ¿Qué motivos le encontrás a priori, después que se juntaron con el resto de los pilotos del equipo, con los ingenieros? ¿Por dónde puede pasar? Todavía no tuvimos una reunión, porque bueno, terminó el último grupo que estaba Carlitos y empezaron la serie del TC Pista, así que seguro, bueno, ahora comer algo y volver a trabajar. ¿Confías en que mañana en carrera puede ser otra cosa o el panorama será similar, Manu? No sé, siempre el auto, sobre el final de año, teníamos siempre un buen ritmo. Se destacaba siempre corriendo este auto. Sí, con lo cual, bueno, veremos mañana a ver qué pasa. Gracias. Dale.